Esto es para que vean nuevamente la mortandad de peces en el dique de las termas de Río de todo tamaño, bogas, bagres, pejes reyes pero lo que más llama la atención es el tamaño de los peces en este caso un sábalo de por lo menos 3 a 4 kilos de tamaño Esto es para que vean que no son peces que hayamos recolectado para filmar sino que estamos caminando apenas unos 100 metros de la costa del dique de las termas Así que imaginen ustedes la cantidad de peces la cantidad de peces reyes muerto Aquí si decide traer un camión fácilmente creo que solamente con cargar los peces de esta costa Miren el tamaño del perro para que vean el tamaño del pez Impresionante Algunos peces todavía flotando en el agua en estado moribundo Así que evidentemente eso impide tanto bañarse como pescar pero ya está debelando la atención a los peces En mi caso me ha matado ¡Pues está terminando! ¡Pues está terminando! ¡Apues está terminando!